¿Qué tal mi gente de YouTube? El día de hoy les voy a estar trayendo este bonito directo Tabalopa Juárez 04 Directo Tabalopa Juárez 04 Hoy es día 6 de julio Y pues venimos con la máquina de la idea del 4517 si no me recuerdo Y supuestamente remolcadas pero se escucha hasta acá el turbo Según yo de una BNSF 8000 ¿Quién sabe qué? Una SD70C de la Burlington Norte en Santa Fe En fin, viene aquí un conductor que es muy querido aquí en el norte de la línea A Lo que es de Torres hasta Juárez Un saludazo para H Hidalgo Bernal Y pues nada, se escucha que agarrando vuelo Ya prendió incluso las luces, ahí son las luces esas que podemos apreciar al fondo Pero no más, nada Así que falta que les den unas hojitas los inspectores Pero no nos deja ver el letrero En fin Tienen rato esos datos yendo y volviendo yendo y volviendo Pero pues en fin Ah, ¿puede que sean los de seguridad? A ver en el atrás, en el frente quien sabe Pues ya está autorizado este tren Para cambio Norte Corral Ubicado aproximadamente en el kilómetro de Aguascalientes 1628 Porque la punta sur de Corral es la 1624 ¿24? Creo No, la 1624 Uff, chulada Ahí está, ya va agarrando vuelo Les decía, el límite de patio es 1624 Supongo que ahí también es la punta sur del escape Corral Qué bonito pita esta máquina A ver si nos sueltan unos bonitos silbatazos aquí Pasando a nuestra altura Pero igual Con vernos el tag de maravillado ¿Cuándo estoy volando alzando con la cima esta? En fin Ah, de hecho aquí como estarán observando Del lado derecho está el directo Juárez Directo Juárez Directo Tavalopa Juárez Discúlpenme Y al lado izquierdo Donde están esas tres personitas Aquí muero de enfrente Es Patios Son los Patios Son personal de Patios Se me hace que ese sí es de seguridad Sí, ese es de seguridad Déjame ver A ver, me mando ya vuelo Qué bonito tren Dice 104 al norte, cambia Ay, de hecho el tren que está entrando a la izquierda Es un... Desconozco el servicio Pero es un Tlanepantla Juárez Mira qué bonito se ven llegando juntos Vamos a ver si podemos tirar una foto aquí En fin, ya va agarrando vuelo esta máquina Ahí viene para acá Me callo para que escuchen estos bonitos motores Tlanepantla Juárez Es un pichadito que nos quie pelotas dos Y además nos faltan dos ahí Es un pichadito que nos quie pelotas dos Ay, sí Vamos pues Vamos a dejar en poner el ¡Buen viaje! ¡Oh, chulad! El h hidalgo Bernal Y sí Va trabajando esta bonita SD70 Con protecciones, miren Sorprendentemente Protecciones de la FXE Si no, listo a la 200 bus, al sur, hijo. Te agarro vuelo este bonito tren. Lento, pero seguro. Seguridad de todo. De hecho, ahí estamos con uno de los drones de inmigración o de la Sedena. Y a esa misma altura están los de seguridad privada. Pues es que pueden ver este tren sin nada de inmigrantes, o al menos aún no se ven. Pero han estado aquí en Chihuahua trabajando tanto en áreas de férreas, en el área férrea, ya se ataba la OPA, y Patios Aledaños, Patio 2, Patio 3, Corral, Los Martínez, donde se ha estado movilizando la Guardia Nacional con agentes de inmigración en moteles y hoteles relativamente económicos aledaños a los patios. y pues sorprendentemente sí se ha dado aquí la casa. Escucha feo, ¿verdad? Pero sí se ha dado con personas que son inmigrantes, vaya. Ah, subió Machininger, a ver si se logra verle, ahí está. En fin, yo los dejo hacer su trabajo y ellos me dejan a mí grabar. Bueno, quiero creer. Acá hay un polvadero, no sé qué está pasando. No es tierra. Está raro. En fin. La mayoría de estos son vasillajes. Ah, ya va el dron, ya va ya a revisar, Riner. Ah, me lo perdí, lo perdí aquí, por aquí va. Ahí está. Está revisando ese polvaderón, que está raro, de hecho. Puede también que hayan abierto alguna tolva, pero pues está al lado izquierdo de este tren. En fin. Nosotros no somos peritos, nosotros somos casatrenes. Gatos. Cazatrenes del Estado Grande. Bueno, yo creo ya no pertenecía a ese grupo de casatrenes. Pertenecía a la secuencia de ese grupo, pero... me parece que ese grupo ya fue... ya fue. Ay, no más, mira. Ay, el pekashú. Están cotorrones estos graficos, los que traen estos carritos. En fin, aquí vienen las últimas unidades de este directo. Están avalados para Juárez, 0-4. Espero que les haya gustado. Vengan muy bonito día, tarde o noche. Cuídense mucho, Reza. Si les gustó, suscríbanse. Dejen en like. Y... nos vemos. Aquí vamos, cobijas. Bye, bye. Que les vaya bien a todos.